Y pues bueno, ya estamos aquí de nuevo, vean, ya encontramos esto, nada más lo que hicimos fue ir siguiendo como el tipo de pistas con la cámara Y vean, creo que ya apareció hasta el fondo como el árbol que nos dijo él ese loco que tenemos que ir a traer como ramas o... Tenemos que ir al árbol, porque pues dice que la bruja o que ella... Bueno, él se refiere como a ella, como ella me dijo, ella... A ver, ahí está ¿Control el qué? Bueno, en fin, o sea, él este dice que si no vamos allá... ¿Dónde está mi perrito? Mi perrito, vente, 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 Bullitt Dice que si no vamos para el árbol o para allá, este, que va a matar al niño Entonces dice que la bruja o ella, como él se refiere, no está interesado en el niño, sino que está interesado en mí Entonces está raro, o sea, es como que... Estornudó Bullitt, ok ¿Vale, lo que vas a matar? ¿Cuál es el camino? ¿Vale? 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 Madre mía, ya no me va a contestar. A la biste. Aguanta, 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 aguanta. ¿Pero esto cómo se... ¿Cómo lo rodeamos o qué? Es la fucking bruja. Vente, 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 vente. No, no jodas. ¿Sabes qué? Voy a rodear esta cosa. No, no, es que estamos rodeados. No me digas que... ¿Qué hacemos? A ver. Fucking mierdas, ¿qué es eso? No sé si con la luz se vayan. A ver. No, 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 no. No, me morí. Me mataron. Es que pensé que se morían igual que los fantasmas. Cállate, cállate. Ok. Oh, ya vi, ya vi, ya vi Ok, creo que ya vi la señal Por fin, después de estar dando vueltas y vueltas Al parecer tenemos que ir a este árbol A ver, bueno Aquí debe haber alguna bruja cerca Es que yo ya había rodeado esto Pero, ah, fuck, pensé que era la bruja Ya, supongo que es por acá La señal, que parece como el de Dubai ¿O qué? ¿Qué? Estoy en Dubai Ok, te marca, marca derecho, solamente dice derecho Ven para acá, choc Ahí están las brujas ¿Cómo que no? Dios Ya ha muerto como tres veces Ya, ahí está, ahí está Estoy, estoy, estoy caminando Estoy, estoy caminando hacia la derecha Estoy, estoy caminando hacia la derecha Estoy, estoy Estoy, estoy Sí, es que también Es que creo que también Creo que también tiene que ver con la cabeza de Ellis Ok, ok Ok, ok ¿Qué es esto? Es el niño Fucking sí, sí, sí lo he oído Maldita sea Creo que sí ¿Qué es esto, bro? Ya estamos como en otro lado Es que no se ve nada Es como Aquí está una señal Aquí está el árbol Pues iré para el árbol Supongo ¿Qué árbol? ¿Qué ramita cojo, men? Ah, no hay ramitas Aquí no hay ramitas Pero ¿cuál ramita? ¿De qué hablas? Creo que aparte les digo Una teoría es que también Mucha de esto está en la cabeza solamente de Ellis Todo lo que hemos vivido es como Puede que solamente esté en la cabeza de Ellis Sí, 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 lo veo, lo veo Veo el fucking rastro Al lado de mi perro Esto es una fucking locura Es esa madness No, no quiero, pero ¿Qué supone que haga? No, es que parece como Parece como Como un slender Ya sé que está muy cerca, pero Ok, vamos a ir por acá La bruja está lejos Solamente vamos a ir como rodeando Mierda Es que ya está Está mezclando ya las cosas O sea, con la guerra Que Creo que él participó Y donde Murieron muchos de Los que estaban A cargo de él Aquí no se ven brujas Oh, mi perro ¿Qué es él? Es él, es él, es él La cosa más fiel Mi hermoso Mi hermoso Chilaquil ¿Pero qué es esto, bro? A ver, ya Creo que ya no hay brujas Acá hay una marca Hay una marca Entonces hay que seguir Por acá Otra bruja Hija de puta Vamos a Voy a ir para el izquierdo Otra vez Está volviendo loco Es que Por donde se aparecen cosas Ok, es que esto No sé si subirlo completo Porque aparte de que es largo No sé si sea como Tan entretenido Pero Es momento de tensión En el juego O sea Mierda Hijo de puta Mierda, güey Es que ya está metiendo Cosas que Están Aquí es otra marca Pero ahí hay otra marca Pero se cayó atrás O no sé Hija de puta Ahí sigue esa cosa Lol, lol, lol Esto se pone más tenso Cada vez Es que Para que vivan esto Bueno, es como A fuerza necesitan jugarlo Bueno, no sé Igual yo creo que acá Se ve igual Pero Es como que tú Haces todo y Lol, lol, lol Aparte que Necesitamos salvar al niño O sea No es como que Podamos morir y ya O sea Digo Si nada más fuéramos nosotros Posiblemente Pues ya Te das por vencido Y que te agarre La fucking bruja Pero No, o sea Tenemos que rescatar al niño Tenemos que ir por Nuestra elfa Ya Nos va a dejar solo aquí Supongo Fuck Esto Esto Aunque no se vea como de miedo Pero es como claustrofóbico O sea Como no saber a dónde ir Ok, ya Vamos a ir al yolo Antes yo pensé que Había sido bule de esto Había sacado como un video de esto ¿Qué mierda? ¿Para qué quieres que haga eso? ¡Ah, Dios! ¿Qué es esto? Ah, fucking asco A ver A mí no me da asco la sangre Pero No, ¿por qué ha sido esto? Quiero que hagamos el símbolo este Que sale en las películas Es como el símbolo de la fucking bruja esta Ah, ¿qué estamos haciendo? Pero cuando acabamos aquí Haciendo símbolos Con carne El chucho Él le dice al perro El chucho Se lo tengo que enseñar Aunque No quiero, pero Este men quiere que hagamos Cosas de No tengo No tengo Ok, ya Vamos No, yo pensé que podía ir también No, ¿qué haces? No puedo No puedo meterme No, no No, no Pero, ¿cómo? Ah, Dios Dios Pensé que Pensé que se había Ah, Dios Qué bueno No, chico Ya, ya Te voy a mandar Meño Te voy a mandar Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Hijo de puta No sé, el capítulo más Es que Ah, les digo Que en este capítulo Yo creo que es en el Donde menos voy a hablar Pero es por Por lo mismo De los diálogos O sea Prefiero que oigan eso A que oigan cualquier Inbecilado O cualquier cosa Que diga yo Fuck Es que Ya no voy a mandar A mi perrito Hay algo ahí adelante Seguro I don't like To look at this Buddy Not one bit So what is it Another body Wouldn't you like to know What? I don't I don't understand They're almost there Almost free Just one more step That's all it takes Ah, si es hijo de puta Pero O sea No No It'll be quick Think about it I could lift you a knife No I will not kill bullet But this This is where you draw the line A fucking dog I should have drawn one long ago I'm not doing this anymore Oh, you brought this on yourself On the boy Stop hiding behind a child You coward God damn it Es que O sea Te pone a elegir como en What the No That's That's impossible Bullet No Como Como les digo Él tenía pensamientos Tal vez hasta suicidas Es Es difícil No saber Cuando Por ejemplo Lo que decían Que No, no, no No, no, no Wey ¿Dónde está mi perrito? Ya, voy a ir a tope O sea Que me mate No Espera, espera, espera Que pasa No, no No sean hijos de puta No lo mate Lolo, lo Lolo Voy a tener que tomar más camisas, hermano. O en el blanco. No estoy brincando. Buen chico. Está bien, simplemente... va a estar bien. De que perdió a muchos compañeros en la guerra. Igual como que tenía pensamientos de suicidio. Tal vez de locura. O sea, veía cosas. Estaba mal él igual. No sé, él solo quería ayudar al niño, pero... Esto no crean que voy así de lento. Así es como la trama. O sea, no puedes ir corriendo acá. Llevas al perrito. No, bro, pero... Es que se me hace que al último... No los quiero espoilar, pero se me hace que van a querer matar al perrito. Para que sea un final más trágico, o no sé. Es que, aparte... La película esta de Bruja de Blair jamás acabó bien. Se supone que al final todos desaparecieron. Todos murieron. Esto hace una... Fucking este... Como... no sé, como... Barranco Cueva. Es como para que reflexionemos. Ya sé, es que... O sea, por ejemplo, poniéndonos en situación... En situación del este... Brother. Su vida es una mierda. Tal vez... Creo que... Ni siquiera estaba como apto para ir al trabajo. O al menos no lo querían ahí. En el sentido de que estaba mal de la cabeza. De que primero se recuperara. No sé, lo único que tiene es a su perro y tal vez a su... A su elfa que... Que le dijo que lo iba a esperar, pero... Posiblemente ni siquiera salgamos de... De este... Infierno. Es que es como desesperante a veces. Es como... No jodas, no jodas, no jodas. Es que... Ahorita estaba checando todos los controles. Estoy checando todos los controles. Ya les digo, ya di un montón de vueltas. Y me da la opción de soltar a mi perro. Vean, vean, vean. Si mantengo... No, si mantengo pulsado C... Es como que lo estoy abandonando acá. Y es una putada porque... O sea, no me deja hacer nada del juego. O sea, es como a fuerza lo tienes que hacer. O sea, yo creo que acá no tienes opción. No es como... Como esos juegos donde no hay opción, sino que... No, que jodido, bro. Que jodido. Es que... O sea, ¿por qué me hace soltar al perro? Les digo, o sea, ya... Ya di un montón de vueltas. Es que el juego es así, supongo. Entonces... Es una putada. Yo en la vida real no lo haría. Pero voy a tener que soltarlo para simplemente continuar el juego. Es una putada. Es... Ah, Dios. Es que... Voy a tener que soltarlo para seguir jugando. Así que eres... Es una putada en el incapacidad, esto está mal. Es que no quiero ir cada vez. No. Siempre digamos que la le 비� Caje departe. Es que no quiero irán, infeliz. Bueno, no puedo ir. No puedo irme. No quiere decir que sí whiletarme, no quiero hacerlo. No quiero irmeyrar. Si, estás mal, no quiero que se amou dass de la salida hayas. F***, f***, estoy jodido Ya no está, aquí está, aquí está, aquí está Es que te digo, el juego O sea, te obliga Ya di un montón de vueltas en círculos Voy a regresar Voy a regresar, bro, espera Ahorita ya, esto ya no lo había visto Esta maldita cruz O estigma, o como se diga Esto no había pasado por acá Entonces, no, ya no puedo regresar O sí No, es que ya no puedo A ver, a ver, voy a tratar de buscar a mi perro No, está, está bloqueado ya A ver, sí, es que ya no Se jodió, o sea, se jodió Porque ya bloquearon Ya no puedo regresar por él Ah, qué jodido, men O sea No me dejaba avanzar el juego O sea, es que Para tener que avanzar Tenía que hacerlo Les digo Si fuera Si fuera en la vida real No lo hubiera hecho, pero Un árbol rojo Qué es esto Ajá, les decía lo del otro niño Que Creo que a su hermanito No, no creo O sea, se vio como en un video Que creo que dejó inválido A su A su hermano Del otro niño Por Les digo Una confusión de Fuck Están hablando ¿Pero qué mierda? Pero qué hijo de puta El sheriff más hijo de puta del mundo No, qué es esto Ya Creo que ya salimos de acá Pero Nos golpeó alguien Fuck Voy, voy, voy Levanta la mirada No, no, no Dice que levanta Qué mierda eres Eres como una araña, ¿no? No me gusta que no lo he tomado más ¡Hazla parar! ¡Ay, Alas! Está todo raro Este lugar Voy a desesperar ¿Qué pasó a su hijo? ¿Crees que ha hecho algo con él? Hijos de puta Hablando de mí Hablando de mí A mis espaldas Me voy a desesperar Estoy prometido ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!